Muchachos, qué alegría poder compartir con ustedes y con nuestra bella audiencia. Yo no sé, pero ya como que vela, se sienten las navidades. Se siente. Ya comenzó. Se siente la recompensa. Así que en esa ocasión, ya viene la recompensa. Algo así, algo así. Algo así, algo así. Ya no voy a llorar. Eso es. Pues tengo a Cristo en mi vida. Ruperta dice eso que le mientan. Eso que eso. Muchachos, hoy vamos a hablar de algo que le he puesto por nombre basura debajo de la cama. Y yo quiero comenzar haciéndoles esa pregunta. Ustedes cuando eran chiquitos, en algún momento, sus padres le mandó, le mandaron a limpiar el cuarto. Y ustedes cogieron, cogieron los juguetes y cogieron todo lo que había y ¡fua! Va debajo de la cama. Sí, claro que sí. ¿Lo hiciste, Mori? Claro que sí. De verdad, mucho. No juguetes, pero este, no barría completo. Literalmente la basura. Exacto, exacto. Muy bien. Y ustedes, Fernan. Oh, bendito, que me acuerdo. Pero fíjate que interesante que que a veces uno se da cuenta y dice tengo que sacar esta basurita de allá abajo. Pero a ver si te la descubren. Mi mamá me descubrió en el clóset algo que no debía. Me buscaba un lío. Y era un muchachito, un nene, tú sabes, esa cosa que de escuela que. Así que tu mamá revisaba bien. Sí. Y encontraba la basura que habías escondido. A tiempo. Muy bien. A tiempo, sí. Y tú, Juan. Habían cosas, habían cosas, este, aparte de la, ¿Cómo se crea como esta mota, qué sé yo? Sí, la pelusa, esa es la que yo estaba. La pelusa esa. Debajo de de la cama. Ajá. Y a veces había un par de cucarachas que perecieron. Y estaban ahí todas. Dios mío. Mire, todos pasamos por ahí. Yo creo que todos echamos de momento la basurita debajo de la cama. A mí, yo lo hice. Y en mi caso era peor porque mami y yo dormíamos en el mismo cuarto. Teníamos dos camitas en en un cuarto pequeñito y cuando ella me decía limpia y después ya venía que ella sentía achú y el achú. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Y qué hacía? Chequeaba debajo de la cama y había basura debajo de la cama. Y yo creo que esto es algo bien interesante porque nosotros no dejamos de hacer esto de adultos. Nosotros comenzamos siempre a buscar qué hay en mí que no está bien y cómo lo puedo ocultar para que no se vea. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos que usted está conociendo a una persona y usted conoce todos sus defectos, pero los oculta tremendamente. Y en esas primeras citas y se pinta como el más bueno y se pinta como la más buena. La gran cosa, la gran cosa. Y las historias que hace todo usted siempre es el inocente o el superhéroe, pero nunca usted es el culpable ni el villano. Ajá. Entonces uno está escondiendo la basura debajo de la cama. Igual pasa, por ejemplo, con los pastores o con la gente eclesiástica, ¿Verdad? Que usted trata de ocultar lo que en su casa es evidente, posiblemente, que usted saca tres gritos. Ahorita estábamos hablando en una sección anterior, ¿Verdad? Que tienes ese mal genio. Sí. Pero delante de ellos, no, no, delante de ellos, nosotros somos gente bien apacible. Y es que metemos basura debajo de la cama. Ahora, la basura que nosotros sabemos que metemos debajo no es la peligrosa. La peligrosa es la que está oculta aún para nosotros mismos. Es decir, tengo la basura debajo de la cama, pero ni yo mismo lo sé. Ajá. Y esa es la peligrosa porque esa es la que me va a costar muchísimo limpiar. Porque si yo no me doy cuenta de lo que está oculto, entonces se me va a ser más difícil. Yo quiero que por un momento nosotros escuchemos bien este salmo, que yo lo he leído muchísimas veces, pero hace dos o tres semanas por primera vez yo me di cuenta de algo que yo no había notado. Y quiero invitarles a a que podamos descubrirlo juntos. Salmo diecinueve del doce al catorce, el salmista sabía que debajo de su cama había basura y habían algunas que él sabía que las metía allí, pero la madurez le hizo darse cuenta que habían otras que no sabía que estaban allí. Y él pronuncia estas palabras, él dice, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí. Qué palabras tan fuertes. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Serán gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Yo había leído estos versos muchísimas veces, pero nunca me había percatado de lo intencional que fue el espíritu de Dios, de mezclar estas dos cosas, un verso tras el otro. La primera, hay pecados en mí que yo no puedo ver. Dos, líbrame de la soberbia. ¿Por qué el espíritu de Dios toma estos dos conceptos juntos? Porque si yo le digo a Moraima, amiga, si tú ves algo en mí que no está bien, tú me lo vas a decir porque hay cosas que quizás yo no veo que tú estás viendo. Y después quizás de una reunión donde las cosas se pusieron calientes y donde quizás yo no actué de la mejor manera o de forma bien pasiva porque a veces no son con gritos que lastimamos a la gente, pero de una forma bien pasiva yo dije lo que no tenía que decir. Viene mi amiga y se acerca a mí y me dice, Cristi, lo que hiciste no estuvo bien. Y yo entonces en lugar de, ella me está enseñando, me está diciendo, ven debajo de la cama, mira este pecado oculto que hay aquí, mira cómo, mira cómo sales, mira cómo hablas, mira cómo juzgas, mira cómo criticas, mira cómo murmuras. Cristi, observa esto. Y la soberbia está en mí. Yo le digo, pero ven aquí, ¿quién eres tú para venirme a decir eso a mí? Aunque le haya pedido que me lo diga. Pero si tú eres, tú eres peor que yo. Y comienzo yo, que es lo que hacemos cuando regularmente alguien nos señala algo. Porque yo quiero que me digas la verdad hasta que me la dices. Cuando me la dicen, ya no quiero que me la diga. Entonces, comienzo, ¿no? Pero ¿qué tú haces hablándome de eso si tú eres peor que yo? Bueno, tú me dices eso, pero que tú no te estás viendo. La Biblia me habla de estos dos conceptos unidos. Señor, absúlveme de lo que yo no veo de mí. Oye, pero que la soberbia no se enseñore. Porque si cuando el Espíritu de Dios viene a revelarme, mira debajo de la cama, no estás viendo bien, hay cucarachas muertas, como decía Juan Carlos. Hay cosas que están allí en el closet, como decía Fernan. Y yo he venido a limpiar, a supervisar, porque quiero limpiar a profundidad. Pero cuando te revelo lo que está mal en ti, tú no lo aceptas. No, 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 yo estoy bien. El que está mal eres tú. Yo estoy siempre bien. Como decíamos ahorita, yo siempre soy el superhéroe, nunca el villano. Entonces, ¿de qué manera yo voy a poder ser limpio? El mismo salmista dice, y me encanta, dice, si esto sucede, si la soberbia no se enseñorea de mí, entonces yo seré íntegro. Entonces, yo seré íntegro. Mis hijos, y la realidad es que hay tantas cosas debajo de la cama, tanta basura debajo de la cama en nosotros. Y es triste porque esto es lo que destruye todo en nuestra vida. Mira, a veces nosotros somos unos malagradecidos. Y yo no sé si usted alguna vez ha conocido una persona malagradecida, pero yo muchas veces he sentido que uno le da y le da y le da a alguien, la persona en vez de ser agradecido lo que hace es que te exige más. Y uno dice, ¿hasta qué punto yo malcribo a la gente? Pero ¿sabe qué? Uno es un malagradecido también. Porque uno ha estado en las dos posiciones. En la posición de dar, sin que te agradezcan, y en la posición de que uno, si realmente uno mira la basura debajo de la cama, uno dice, yo soy un malagradecido también. ¿Cuántas veces nos creemos jueces de los demás? Me encanta cuando la Biblia dice, ¿quién te puso a ti por juez? Y nosotros somos jueces todo el tiempo de nuestra vida. Y el que me diga que no, no se reconoce. Nosotros estamos juzgando todo el tiempo. Y eso es una lucha que hay dentro de nosotros. No estoy hablando de la gente de fe. Todos los seres humanos juzgan. Al contrario, cuando nos llenamos de Dios, juzgamos menos. Porque reconocemos nuestra condición, sabemos que somos polvo y también tenemos otros ojos para mirar a la gente. ¿Juzgamos menos o juzgamos diferente? Diferente. ¿Verdad? Y yo creo que esa parte de juicio que te estoy, que estoy señalando, no es la parte de evaluar. Porque evaluar es de sabios, pero el juzgar es otra cosa. El juzgar es que yo me senté, yo me senté donde va el juez y yo soy quien dicto lo que tú mereces o lo que no mereces. Y nosotros hacemos eso y no nos damos cuenta que lo hacemos. Y eso es basura debajo de la cama. Y hay muchísimas más que nosotros ni nos damos cuenta. Es cuando empezamos a manipular. Mira, la manipulación no es amor. Y nosotros juramos que amamos a la gente y lo que estamos es manipulándolo. Padres, hijos, parejas, la basura está debajo de la cama. Y el Espíritu de Dios me está hablando hoy, me está diciendo, ¿Tú quieres que yo te enseñe lo oculto, que yo te absuelva del oculto? Pues entonces empieza a orar para que no seas soberbio. Porque cada vez que te muestro algo, tú lo que haces es molestarte. Incluso, mira, yo he conocido gente que me han dicho, Cristi, yo me fui de la congregación porque el pastor estaba predicando lo mismo que me pasó a mí. Y venga, ¿Y el pastor lo sabía? Pues yo me imagino que sí, porque si no, ¿Por qué lo estaba diciendo? O sea, tú no puedes pensar que el Espíritu de Dios usa lo que sea porque honestamente te ama y quiere que limpia el closet, como decía Fernan, o que limpia las cucarachas debajo de la cama. Dios quiere que seamos íntegros de verdad. Y de hecho, el salmista, ese era su anhelo, fíjate, por eso leí todo el verso. El salmista apela a lo de afuera y el salmista apela a lo de adentro. El salmista dice, sean gratas las palabras de mi boca, las palabras, todo el mundo las escucha. Así que es algo externo, pero no se queda ahí. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Yo quiero que sea grato, no solo como yo me veo, no solo lo que yo expreso, yo quiero ser grata adentro, que cuando tú mires debajo de la cama, en la meditación de mi corazón, tú no encuentras basura en mí. El salmista estaba haciendo una oración tan, tan honesta, tan, tan, tan sabia. Señor, ayúdame, ayúdame desde adentro, porque hay cosas debajo de esa cama, que yo sí sé que escondo, pero hay cosas que se esconden hasta de mí. Y yo necesito que la soberbia no se enseñore, porque cuando me digas que eso está ahí, a través de mis amigos, a través simplemente de tu propio espíritu hablándome mientras estoy en el carro, a través de mi hijo, de mis padres, a través de la gente que me rodea, a través de una predicación, que yo no sea soberbia en decir, ay, ojalá la otra persona estuviera escuchando esto. No, escúchalo tú, que lo escuche yo. Mira, la mayoría de las relaciones, a mí me da una pena en mi corazón. Hay relaciones de años, de años, de años, de años, que se rompen en un segundo. Y se rompen porque el orgullo se entrona en el corazón. Y empezamos con esta, con esta pensamiento. Yo puedo vivir sin ti, a mí tú no me haces falta. Mira, no es que tú puedas vivir o no sin el otro, porque ciertamente nosotros nacimos solos y solo nos vamos. Pero pedámosle al Señor que la basura debajo de mi cama, que yo no puedo ver, no sea la que me esté robando. Las relaciones más importantes de mi vida. Y yo creo que esto es la voz del Espíritu Santo ministrando nuestros corazones. Porque no está bien. Hay tres cosas que la palabra del Señor me enseña que yo tengo que hacer cuando él me diga, Cristi, vente que te voy a enseñar lo que está debajo de la cama. Qué chocante eso. La sábana está limpia, la colcha está limpia, todo huele bien, la temperatura del cuarto está bien, y debajo de la cama hay basura. ¿Qué voy a hacer? Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 147, 2 y 3, que Dios no solamente quiere sanar mis heridas, él quiere reconstruirme. Y hay tres cosas que que vamos a mencionar rápido, mis compañeros las van a mencionar, y con estas el Espíritu de Dios te va a enseñar en dos minutos lo que tú y yo tenemos que hacer. Jeremías 33, 3, ¿qué es lo primero que tú y yo tenemos que hacer? Juan. Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo son las cosas que me van a enseñar? Grandes y ocultas. O sea, que esa cama está como vira, porque ya tiene tantas cosas grandes y ocultas allá abajo. ¿Cuál es la instrucción, Juan? Que clames, que clames a él, que clames a Dios. Dios le está diciendo clama a mí. Clama a mí. Y entonces yo te lo voy a enseñar. Esto es importante, mira. En lugar de estar canta que canta, canta que canta. Y danza que danza, danza que danza. Y en lugar de estar haciendo la pantomima y ensayo, ¿qué ensayo? Y lo estoy diciendo con mucho respeto. Saca tiempo para decirle, Señor, yo clamo a ti. Dime qué basura hay debajo de mi cama que yo no estoy viendo. Y el Señor te dice, cuando tú clames a mí, cuando tú saques el tiempo para hablar conmigo, yo te voy a enseñar lo grande y lo oculto que tú no estás viendo. Ya clamas. Esto es a lo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida. Todos los días hay que clamar. Y después que yo clamo y Dios me revela lo oculto, ¿qué es lo segundo que hay que hacer? Vamos a ver. Salmos 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿De qué se trata? Examíname, inspeccióname, ¿verdad? Una inspección. Necesito pasar por esa inspección. Y después de eso, Mori, ¿qué dice el salmista? Después de que me examines y me pruebes, ¿qué dice? Dice, y ve si hay en mi camino de perversidad para que me guíes en el camino eterno. ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Exactamente eso, que examines si hay camino de perversidad que está mal en mí para que me guíes por un camino correcto para el camino que me conduce a la eternidad. Es bien importante esto cuando nosotros tenemos patrones de conducta, qué difícil es salir de ello, qué difícil es romper hábitos. O sea, Dios me está diciendo que la forma en la que yo le hablo a la gente, le hablo con rudeza. Pero yo vengo, estoy diciéndole hipotético de una familia que todos son rudos, así que ya yo no veo que yo soy ruda, yo lo veo como algo normal. Pero Dios me está diciendo, Cristi, esto es lo que hay. Entonces el salmista dice, me lo revelaste. Pues ahora, chico, guíame tú por el camino recto porque yo no me sé comportar de otra manera. Yo no sé pensar de otra manera. Yo no sé actuar de otra manera. Entonces yo te voy a necesitar a ti, que tú me guíes. Y de la única forma que Dios puede guiar mi vida es que yo me meta todos los días en la palabra de Dios. Y yo soy, ahora mismo yo le estaba diciendo a la audiencia que quiere, que abrí un grupo, un grupo, una membresía. Una de las cosas que yo quiero hacer son devocionales temáticos. Y te voy a decir por qué. Yo no creo que una persona se transforme de otra manera. Por ejemplo, cuando tú estás un mes estudiando la mentira y la verdad, tú te das cuenta que tú eres un embustero por muchas cosas. Quizás tú jamás te atreverías a decir algo que no es. Pero manipulas y eso es embuste. Haces cosas que no van con zonas a la verdad. Entonces cuando yo estudio la Biblia, se pone un espejo tan grande para limpiarme. Pero cuando nosotros no estudiamos un mismo tema por mucho tiempo, el tema se fue. Ah, yo lo escuché hoy y hoy me tocó. Pero como mañana no lo estudio, pasó no lo estudio, pues ya se fue. El tema se fue. Pero en esa constancia, entonces el salmista le decía, yo quiero que tú me guíes en el camino eterno. Entonces si tú me vas a guiar, yo tengo que ir hoy, mañana, pasado. Si rudeza es la cuestión para conocer el mismo ejemplo que yo hago. Yo hago un estudio completo de la rudeza y el amor. Y empiezo y lo estudio el lunes y lo estudio el martes y lo estudio el miércoles. Tú puedes estar segura que en unas semanas yo voy a identificar la rudeza en mí y la voy a controlar, la voy a sujetar. ¿Por qué? Porque en la palabra fui guiada. No es una oración random. Señor, guíame en el camino. No. ¿Qué voy a hacer para que tú me guíes? Tengo que estudiar acerca de este tema. Hay una tercera cosa y última cosa. Cuando esa basura Dios te la enseña debajo de la cama. Fernan, ¿qué dice? Dice, dice así, dice así, dice. No, perdí, espérate. Aquí lo tengo. Proverbios veintiocho trece. Ah, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Qué hay que hacer, Fernan? No hace ser loco. No hace ser loco, confesar y abandonar. El que los confiesa. Que los confiesa. Y los abandona. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted ha tenido una situación con alguien y usted quiere resolverla sin que haya perdón. O sea, ya vamos, pichea y vamos, yo te sigo tratando bien, aunque te haya tratado mal. No, yo tengo que hacer una pausa y confesar. Sí, sí. Yo te traté mal y yo te quiero pedir tu perdón. Tú, tú me perdonas. Entonces, esas pausas incómodas son las que abren la puerta a nuevos caminos. Sí. Porque yo no puedo abandonar algo que no he confesado. ¿Y sabes por qué? Por algo bien sencillo. ¿Por qué no lo confiesa? ¿Qué te impide confesar un pecado? El orgullo. Y yo puedo empezar y abandonar el orgullo si ni siquiera puedo comenzar a pedir perdón. O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo abandono algo con lo que ni siquiera, o sea, ¿de qué forma yo comienzo a abandonar eso? Pidiendo perdón. O sea, pero queremos brincar la confesión cuando la confesión es justo el primer paso, la puerta que se abre para abandonar el viejo camino. Cuando el perdón es sincero, este, que es rico, es rico, cuando no lo da, me refiero, no, cuando no lo recibe. A veces nos privamos de de una recompensa de Dios por tomar una acción que es la correcta, que es la que sana al otro lado, porque fue el otro lado al que ofendimos, pero es impresionante cómo ese proceso a mí me bendice. Te bendice. Nos bendice. Nos bendice. Tú una vez dijiste algo hace años que a mí nunca se me olvidó porque vi reflejada a, pues, a los niños que amo, a mi sobrinita, a mi sobrinita, porque es verdad, cuando cuando tienen esa actitud, a uno los desarma. Tú una vez dijiste, hay algo que yo admiro mucho en uno de mis hijos y es que haga lo que haga, él sabe pedir perdón. Y yo rápido pensé en Adriancito, en Marina, ellos saben pedir perdón. Y hay una verdad, eso te desarma y Dios anhela eso. Dios anhela que nosotros aprendamos a decir, me enseñaste lo que estaba oculto debajo de la cama. Lo haces porque quiere que realmente yo esté limpia y sea íntegra, como decía el salmista. Y he sido soberbio y soberbia hasta hoy, pero ya no más. Yo te pido perdón. Te pido perdón por todo lo que dejé que se metiera ahí. Todo el orgullo, toda la mentira, toda la vanidad, toda la envidia, todo el juicio, todo lo que estaba ahí. Yo lo acepto y yo te pido perdón, por favor, ahora abandono esto y guíame para que yo pueda comenzar a operar de otra forma en mi mente, en mi mente y después en mi vida. Porque como quiero destacar antes de terminar, eso es lo que me encanta del salmista, que sea gratas mis palabras, pero también la meditación de mi corazón. O sea, yo no quiero solamente verme limpia, yo quiero estar limpia, una vida mejor. Lindo, lindo, lindo. Christy Mueller, y en esto, ¿hablaste de una membresía? Sí. ¿Verdad? Una vida mejor, hicimos un acceso VIP porque queremos disipular, pero obviamente no podemos disipular a diez mil personas, eso se pierde. Entonces, yo he abierto un grupo que va a estar recibiendo unos devocionales temáticos todos los días desde el dieciséis de enero y vamos a estar reuniéndonos cada vez que un tema termine en un tiempo de conexión y lo vamos a hacer en la plataforma de Zoom porque es un conversatorio que vamos a tener, imagínate, después de todos nosotros, por ejemplo, tres semanas, estudiando el tema que sea, un tema, el poder del Espíritu Santo, cuando nos sentamos a hablar de lo que Dios ha hecho en esas tres semanas, ese conversatorio va a ser un conversatorio muy enriquecedor porque ahí mismo seguimos creciendo, seguimos hablando, en esa conexión, en esa unidad hay crecimiento. Así que yo lo voy a, yo lo anuncié hace como dos o tres días y lo voy a cerrar cuando ya llegue al cupo que estoy, que son quinientos, cuando ya llegue a quinientos, cierra. Así que si usted quiere ser parte de ese grupo privado, usted va a entrar a mi página christymuller.com, christymuller.com, dice acceso VIP, usted entra, va a llenar toda la información, por favor vea todo lo que tenemos dentro de ese grupo porque es mucho más de lo que acabo de decir, y entonces se incorpora a nosotros. Así que en dos semanas tenemos nuestro primer conversatorio para escucharte tus necesidades, qué es lo que tú más te preocupa para enfocar el año, bien chévere. Gracias, Cristi. Gracias, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!